¡Suscríbete! Les tengo que agradecer. ¿Agradecer? ¿Qué? ¿No tenés que agradecer algo? Sí, los inspectores municipales. Ah, sí, bueno, para. No vas a pensar que... No, pensar no. Estoy segura. Le reconocí la cara, Juan, al actor. Hizo el seminario con nosotros de gym. No, ojo que la gente tiene cara medio gorda. Y con otra gente que tiene también cara gorda. ¿Y vos cómo sabés que tiene cara gorda si no lo conocés? Me dijo que trabajaba en la municipalidad para ganarse la vida porque era mal actor. Es verdad, sí. Sí, es verdad. Igual no importa. Muchas gracias. Porque me salvaron. Son divinas. Los dos. ¿Vamos, mi amor? Vamos, mi amor. Boludo, ¿le dijo mi amor? Sí, le dijo mi amor, pero no le puso corazón. Fue un amor. Allí, mi amor, mi amor. Un amor así, sin sentido, ¿no? Estoy perdido, estoy perdido. La verdad que estamos perdidos. Estamos, dijiste estamos. Yo no dije estamos. No, sí, yo, eh, estamos, escuché estamos. Te llegó mal el audio, yo no dije estamos, yo dije este, este. Bueno, en realidad es verdad. Estamos perdidos como sociedad. Si este mamerto se la lleva, que nos queda para parar el resto, para nosotros, ¿no? No hay futuro, no hay nada, ¿no? No es cierto. No, pero quédate tranquilo, ¿eh? Que todavía podemos pelear. Vamos. Podemos. Solamente vos, yo no rúcula en mi destino. Solamente vos, me mostraste un mundo... Bueno. Para, para. Por favor, te lo pido, para. Un día de paz. Un día, un día, te lo pido a Dios, un día de paz. ¿Quién carajo me está matando? ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¿Pero qué? Nada, me llevé puesta esta... ¿Quién carajo dejó la silla acá? No, no, pará, que me reventé el dedo gordo. Bueno, estás muy alterado. No, no estoy alterado. No, te hubiese levantado vos con este tibre. ¡Ay, ya! Sí. ¿Quién es? No, ya colaboré. Arranqué muy mal la mañana. ¿Padrino? ¿Padrino? ¿Federico? Sí. ¿Cambió? ¿Cómo estás? ¿Se ha traicado, che? ¿Ya te olvidaste de mí? No, no, lo que pasa es que tu viejo me dijo que... Perdón la hora, molesto, estaba afuera. Hacía frío. No, 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 pasa. Te pido mis disculpas, pero pensé que llegabas más tarde. Gracias por bancarme. No, ¿cómo no te voy a bancar? Hola. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Bien. ¿Quién es? ¿Todo bien? ¿Cómo quién es? Esa es la hija. ¡Ay, perdón! No, no, perdón. No, no, hace mucho... ¿Qué haces, Juli? Ah. Qué grande que estás. No te reconoces. No, no soy Juli. No soy Juli, soy Dani, Daniela. ¿Es Daniela? Ah, Dani. Sí. La más chiquita. No, 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 perdón. No, 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 perdón. No, 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 perdón. No, 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 perdón. ¿Cuándo juega el doctor usted? No, siempre. ¿Hace mucho que no se ven? ¿15 años o 8? Hace mucho, pero... Perdón, no quería molestar. Temprano estaban durmiendo, pero... No, no, perdón. No, no, perdón. ¿Te dejaste como así la...? Sí, 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 sí. Te juro por ir a la calle. Está, 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 está bien. Está bien. ¿Querés comer algo o tomar un café o algo? No, no quiero molestar. No, 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 no. Pero te hacemos. ¿Te hacemos un café con pan integral, si tenés? Claro, hay queso, si hay. Y un cafecito cortado, nada más, rapidito, para no molestar. Vos primero cambiate, porque no da por estar así, yo también me cago. No, espera, tampoco estoy... No está mal, papá, por eso te llamó. No, no estás de nuevo, pero estás así, te chupo una. Bueno, me voy a cambiar. Dale, dale, amor. Chao. Ahí te hago. Ahí, igual, acá. ¿Qué pasa? No, te quedaste mirándote. No, no, que usted es... Está grande, está igual a la polaca. ¿A quién? A la polaca, a la polaca. No, pero la ves pareciendo. Sí, no le digas que se parece a la polaca, porque no le gusta. Y porque viste que entre Madrid y acá, como Rosy, te veo, te juro que te veía en la calle, pendejo, y no te dejé facha pegarte. ¿Te puedo comer algo? Sí, no, ya te voy a... Por favor, tú estás por tenés más hambre. Qué alegría, te vas a decir igual, tranquilo, venimos. Ay. Son muy lindas cuando dormís. ¿Hace cuánto que estás ahí? Bueno. ¿Que me quedé dormida? ¿A qué hora es? No, 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 es temprano. ¿Te asusté? No, estoy reacostumbrada a que me miren dormir. Te voy a mirar todas las noches que me dejes. ¿Qué querés desayunar? No sé, lo mismo de siempre, yo. Café, jugo. Dale. No es que sea. Ah, y ya te aprendé lo que te vas a vestir hoy, ¿eh? ¿Y vos cómo sabés lo que yo me quiero poner? ¿Se me ocurrió que te iba a gustar? Bueno, te lo dejo acá y te hago el desayuno. Buen día. Bueno, velo, sí. ¿Estás conmigo? Sí, estoy con vos. Si estás conmigo, entonces, alejate de Juan. Gracias, Padrino. No, pues no, todo bien, no. Tomá, vos es que es muy bueno. Decime, ¿cuánto tiempo te vas a quedar? No mucho, tengo que volver. Estamos en un emprendimiento en el sur, así, una empresita de eventos. ¿En serio? Sí, sí, así que tengo que volver enseguida porque yo estoy a cargo. Estoy muy contento. ¿Y espera cuándo? Es un toque, en Navidad tengo que estar ahí, 23 de diciembre tengo que estar ahí porque hacemos una fiesta esa noche, máximo año nuevo. Bueno, ahí me cambié. Así que... Estamos... Uy, qué buena. ¿Qué te pasó? ¿Eh? ¿Qué te pasó? ¿Con qué? ¿Qué te pasó? ¿Te unto en una tostada? ¿Querés? Dale, no quiero molestar. ¿Con queso o mermelada? Con queso, a mí me gusta. A mí también me encanta el queso. No voy a decir así el colegio. Amo el queso. ¿Para un segundo? Amo el queso. Te pido un favor, que en el colegio no se puede, ¿te acuerdas que la directora está...? Ah, sí, para ignorar, se pinta. ¿En serio? Sí, que los pibes se pinta mucho, pues en el colegio se llama a la directora. Ahí está, perfecta. Bueno, ¿cómo viste? ¿El departamento qué onda? Muy lindo, muy lindo. Es lindo verba que te compraste. No, no. No, no, alquila. Ah. Ah, no, se pasa, no me que se lo... Alquila, porque en realidad se lo prestó un amigo de él, un amigo que, bueno... Ah, ¿sí? Un par de temas, pero tenía este departamento que estaba buenísimo y se lo prestó, así que sacó. Porque lo rajaron, si no vivía bajo un puente. Imagínate lo que se ha sido... Viste, es tremendo. ¿Cómo? ¿Me vivís acá? Sí, yo porque estoy con unos temas con mi mamá, viste, a esos padres que... Ya la vuelvas. Olaca, ¿cómo anda la tira? ¿Te puedo pedir un favor? ¿Qué pasó? ¿Te puedo pedir un favor? Estás un poquito excitada. No, no tomes nada. Excitada, digo, estás sacando mucho a la mañana y me estás dejando la cama así. Ay, papá, que si siempre yo voy así de enérgica. ¿Qué estás diciendo? No, pero te estaba comentando que yo no estoy dirigiendo más, no... No, no lo dirí más. No, cambió la dirección por, nada, la soledad, digamos, de un tipo separado que... Igual ahora viene yo, la alegre de la vida, que estoy acá compartiendo a jugar con él en el techo. Sí, está, está bueno. ¿Y qué te gusta a vos, tesoro? A mí, bueno, yo canto. ¿En serio? Sí, canto bien. ¿Sabés qué tengo? Tengo talento. Estoy impresionante. Estoy impresionante. Ya es momento para ir al... ¿Qué? Es momento de ir al colegio ya. ¿Querés que te lleve? Sí. No, te agradezco. No, pero acabo de eso. No, yo tengo un favor, padrino. Estoy... A full, a full. Conozco el barrio, vos me enseñás, me decís por dónde ir. Buenísimo, dale, cuando vamos. Sí, pero para... No, 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 yo te puedo acompañar. Sí, obvio, no, recerca, recerca, apaga, ¿nos prestás el auto? No, no, el auto no lo prestás. Sí, nos prestás el auto, dale. Dale, no. Bueno. Bueno, las llaves están ahí colgadas. Buenísimo, bueno, chao. Bueno, tranquilo, para un poquito, dale un beso a papá. Padrino. No, dale un beso. Chao. Chao, amigo. Así que te gusta la vida. Sí, a ver. Es tan mal por acá que no agarrar, poner unas chatas, tirarme a morir. Yo también, yo también. Todo mal, todo mal, una nube negra. Pero si estabas bien, ¿qué pasó ahora? Qué bien, me quedé afuera de la película de Vigo Mortis, que Juli también. Y tenía una escena, mirá, una escena que si yo la jugaba, te digo, de pie la gente aplaudía. Vigo me hacía una autopsia, porque yo hacía de muerta, ¿entendés? Pero no sabés lo que era el maquillaje, toda una creación. No, estoy mal, estoy mal por acá, como que me siento una cosa acá que me... Bueno, tranquilo, siente un poco ahora, le digo a mi hijita que te traiga agua. Como cerrado. Ay, hijita, ¿qué pasa que traen esas caras? ¿Qué pasa, Juli? ¿Puedes creer que le di la mejor noticia posible? O sea, me hice el ADN y Matete no es mi hijo finalmente. Y en lugar de estar festejando, mirá, tu hija me sigue negando a mi hijo, o sea, a tu nieto. Ya que este hijo, este embrión que está acá no es tuyo. Ay, por favor. Ah, ¿te das cuenta de lo que te estoy diciendo? ¿Cuánto tiempo más va a seguir con la misma...? No, Michelle está mal, ¿sabés qué? Michelle, tenés razón. Yo también estoy mal, no tengo ganas de estar pasando. Por eso, ¿sabés qué, Nacho? Me la bajás. ¿Me la qué? Eso es un pide que me la baja. Sí, me la bajás. Y esa cosa que tengo acá, este NN es NN Gusto. O sea, no es una cosa, ¿eh? No es una cosa. Ingrid, por favor, intervengamos porque no es una cosa, mi hijo. Vamos a hablar, vamos a hablar con ella. Anda, anda, llévatela. Muy chica, pobrecita. Para ya enfrentarse a una vida. Michelle. Ay, Mirna. Yo extraño tanto, Michelle. Ay, venga, ese abrazo fuerte. Michelle, le extraño mucho, extraño a su boludo. ¿Cómo estás, Mirna? Bueno, ¿cómo se trata acá? Bien, muy bien. Mucho trabajo, tenés cuidado porque son muchos, son muchos. Ay, cuánto cariño, ¿qué pasa? Acá no te damos cariño, te tratamos mal. Señora, ya va así el mueble viejo y la repisas. ¿Dónde quiere que ponga las cosas? No, déjalas por ahí, no tengo idea, deja. Amor, estás igual. Y usted también, me emociona. Hola. ¿Qué hay para tomar? Ay, siempre la misma pregunta. Tranquila, tranquila, señora, que yo me ocupo. ¿Sí? Por supuesto, mi amor. ¿Te gustan los panqueques? Sí. Vamos, se les enseñó así también, voy a querer. Ahí estamos. Vamos, vamos los chicos. Háceles la rojel. ¿No sabés la rojel que hace Mirna? Y hace una torta, un bizcochuelo sin huevos. Porquería. Que no sabés, no podés creer, viste. Uno siempre... Hay que tener un anillo. No te puedo creer este anillo. Ay, ay, mi amor. Podés, podés, ahí su panza hermosa que tenés venir, que yo te ayudo. Ay. No te voy a decir los nombres para mí. A Yelen, a Yelen. Sí, a Yelen me va. Y si no, Julián. 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 Julián, perfecto. Pero yo... Pero bueno. Pero yo quiero saber, a ver, si es varón, yo quiero ir a buscar a la nena. No, 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 sí, sí. Y no, y si llega a ver una nena, yo quiero ir a buscar el varón, pero yo quiero tener más hijos. Ay, no te puedo decir que no, porque, no sé, igual yo no quiero ser una frustrada, ¿eh? Yo quiero ser una madre feliz y una profesional. Quiero seguir con mi carrera. Pero recién arrancamos, estamos en un momento en nuestras vidas, Títer. Recién vas a ser una actriz fantástica. Vas a trabajar en las mejores teatras. Yo te voy a apoyar en todo, te voy a acompañar, vas a ser un grande, un grande. ¿Qué es lo que quieres hacer? No te va a faltar nada conmigo, ¿sabes? Yo te voy a ser muy feliz. Sí, yo te quiero ser feliz, hombre. Ya sé que no nos podemos casar por iglesia. Ay, sí, yo quería el vestido. No, pero ya va a venir, yo te quiero dar una sorpresa, cerrá los ojos. Ay, no. No, sí, cerrá los ojos, hola, acá. No. ¿Acá? Es, acá. Dame tu mano. Ay, no. Hola, acá. Por iglesia no nos podemos casar, pero reservé fecha en el registro civil. Ay. Holaca, dame tu mano. ¿Te querés casar conmigo? Sí. Claro. Ahí. Pará, pará, ¿qué? No, no, dale, dale. No, no, para qué. Así entra, entra. Afloja la mano. Entra, Juan. Afloja la mano, Holaca, que no entra. Pero estoy con mucha retención, pero entra, dale. No, no, no entra, dale. Dale, entra, entra, dale. Ahí entra. Ahí entra. Bueno, déjala ahí por la mitad. Ahí va, ahí va. Por acá. Te quiero hacer muy feliz, Juan. Vamos a ser muy felices, Holaca. Ay, ¿qué? Te pusiste triste. No, no, no. Muchos recuerdos de golpe. Melancolía. Ay, melancolía. Sí. Vamos a tomar algo y nos sacamos la melancolía que tenemos. Me encantaría, pero ¿qué hago con los chicos? No puedo. Pero si está Mirna, pensé que tenés niñera ahora. Dale, van Camila hasta que me la aceptes feliz de nuevo. ¿En serio? Bueno, dale, vamos. Dale, vamos. Si no va a venir bien. Dale, bárbaro. No, no, mamá, mamá, mamá. ¿Qué pasa? Todo bien con Michelle, con Mirna, pero nos tiene cagando, Mirna. ¿Qué te dije de las malas palabras? Por cada mala palabra me debés cinco pesos. Anda a comer y a estudiar porque no quiero que me arruines la vida con matemática. Yo no es que no estudio, mamá. Priorizo mi vida. Priorizá la mía, por amor de Dios. Una vez me tenés podrida. Anda. Ok, anda, anda. Vamos, vamos. Ya vengo, vengo temprano. Ok. ¿Cómo andas? ¿Qué? ¿Cómo andas? Ay, es que pensé que no me ibas a llamar más. Ah, ¿por qué te pones así? No, no. Porque me siento pésima, o sea, me fui de boca, lo sé, perdón. Siempre te vas de boca, decís cosas. Un poco. Pero no reprimís nunca las cosas. Y bueno, a veces salen. Sí, se te sale la cadena, decís, generás una situación. Bueno, ya, te pido perdón, de verdad. Pero pasó algo. ¿Qué? Que a mí me cambió un poquito la mirada hacia vos. ¿Qué es? La carta. La carta. No, no, pero... No, no, la verdad que me sorprendió, la leí, me... Guárdala. No, 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 te la voy a leer. Es que me da vergüenza. No, porque durante... No, porque mostraste otra faceta tuya, y eso me gustó. Bueno, está bien, pero... Primero parece que escribís, escribiste, ya por escribir, no sé. Bueno, sí. No tenés algo como... Pero no la leas, por favor. De corintellazo. Bueno. No, de verdad te lo digo, porque si necesito decirte esto, nunca me pasó que una persona... No, me da vergüenza, por favor. ...me haga sentir por primera vez que tengo miedo. Esa persona que me acompaña hoy, mañana no esté conmigo. Es muy cursi. No, yo te digo... Bueno, el amor es cursi. Bueno. El cursi también está bueno. Bueno, está bien, pero, viste, qué sé yo, no sé, yo soy muy desconfiada, soy abogada, necesito ver para creer, entonces, nada. Pero esta faceta de Victoria, no la conozco. Bueno, la estás conociendo, también soy así, lo que pasa es que uno se tiene que proteger, viste, que la desconfianza, más yo siendo abogada... Pero, ¿por qué tanta desconfianza? Porque, no sé, qué sé yo, me ha pasado, me han lastimado, me... No, está perfecto, está perfecto. Lo que pasa es que yo también reconozco que en los últimos días de mi vida, a mí me pasaron muchas cosas, de verdad. A todos nos pasan cosas. Sí, pero a mí me pasó algo muy importante que... ¿Qué después? No, muy, muy importante que... Que nada. ¿Que qué? No, que... ¿Qué tan importante? No, pero nada, que a lo mejor vos también intuiste cosas que... Que estoy equivocada. No, no, pero nada, pero me quiero focalizar... Ah, bien. Me quiero focalizar acá, con vos, y la verdad... Que me gustó la carta y que... Ay, qué lindo. No, sí, sí, que la verdad que es que sentí algo muy... Muy, muy... Ah, para, 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 un segundito. No, pero que estamos hablando como... Sí. Es importante también lo que estamos hablando, ¿no? Sí, no, corto, 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 corto. Dale, dale, sí, corto, corto. Sí. El tema de la invasión, que está bueno respetarse. Sí, sí, por supuesto que... Yo no quiero invasión, lo que pasa es que a veces cuando venís yo me pongo... No, yo ahora no voy a venir si no te llamo, si no te aviso, si te mando un telegrama. No, no me mandes absolutamente nada. Bueno, ¿nos vemos esta noche? Me encantaría, me encantaría, sí, me encantaría. Pero tengo que resolver un tema de cañerías en mi casa, ¿viste? Un tema, va, va. ¿Qué pasó? No, se me rompió el piso y tengo que también... ¿Qué pasó? No, pero me está sonando el teléfono de nuevo. Sí, lo escucho todo el tiempo. No, no, pero ya, 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 ya. No, 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 pero no corto, no, no. No, 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 pero no corto. Cuéntame, pero qué es que... No, es que dice Polaca, me parece que es importante tu familia. No, pero yo voy a llamar de nuevo, pero ¿qué te pasó? No tenés donde... No, es que no encuentro un lugar donde dormir, donde que se ajuste, pero veámosnos, arreglemos para vernos después. Pero qué es un día, si querés, con todo el... Son un par de días nada más. No, vení acá. ¿De verdad? Por favor, yo te estoy durmiendo acá mi ahijado y Daniela. Son dos días, un día o dos. Sí, un par de días, sí. No, no, te contestame, un día o dos. Un par de días, serían dos. Un par, serían dos, pero sí. No, sí, sí, es así. Ay, me está matando. Pero vení acá, ¿eh? Sí, de verdad. Pero por favor, ¿cómo no vas a poder venir? Agarrá tus cosas y veniste un segundito. Hola, Polaca. No me grites, sí, ya sé que me llamaste un par de veces, lo que pasa es que estaba en medio de una reunión. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Otra vez la psicopedagoga con Dios. No me grites. ¿Qué pasa con Eugenio? Es que no... Bueno, si no te da bola vos, a mí tampoco me da bola. Es un tema que tenemos con nuestro hijo. ¿Qué? Bueno, bueno, voy para allá. Sí, ya sé, ya sé que... Sí, el padre aparece, Polaca. El padre va a estar... Dame un tiempito y voy para allá y yo hablo con él. Un beso. ¿Qué pasa? No, tengo temas domésticos. ¿Cambiaron los planes? No, no cambió tanto, viste, cuando tenés tantos hijos. Ah, no, sí, total. Con cada uno de ellos es un tema nuevo. Me imagino... Bueno, ocupate de ellos, que es tu prioridad, es tu familia. Yo me adapto, me ocupo de mi misma. No, no, hagamos una cosa. Andá a buscar tus cosas y traerlas para acá. Sí, y nos vemos después. Obvio. Si quieres yo voy a la casa del hijo y después te paso a buscar y traigo tus cosas. No, vea, vamos hablando. Bueno, vamos, para que Garon y salga un poco. Dale. ¡Rosita! ¡Ay, mi amor! ¡Sigo el hombre de mi vida! ¿Dónde está la mujer de mi vida? Vea lo que es esto. Rosas para una rosa. Muy bien. Póngala, por favor. Ay, gracias. Me acompaña esta pieza, es un lindo vals. Por favor, le pido. Eso así. Ojo, vos bailo hasta en el Titanic. Pero largo, ¿eh? No, 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 no me bailen acá en el centro. ¿No ven que estoy trabajando? ¿Eh? ¿Qué pasó? No, pasa que se arreglan, se pelean, se pelean, se arreglan y todo lo vienen a hacer acá, mi peluquería. ¿Qué te pasa? ¿Pero qué pasa? No, me pasa eso, es lo que me pasa, mamá. No me molesta. Cuando estamos peleados estás triste, cuando estamos contentos también estás triste, te quejas, siempre te quejas. No, no me quejo, son re pesados ustedes. Ahora, yo quería pedirte un favor, hija. Plata no tengo. No, no se trata de plata, yo te voy a contar. Yo ayer hice una fiesta en el restaurante, ¿cierto? Un stand-up, pero divino, salió bárbaro, brillante. Sí, genial, te felicito, ¿eh? Sí, no, bueno, quería decirte, ayer es ayer, hoy es hoy. El stand-up no es lo mismo. No, no se trata de eso. Hoy pensé, digo, yo podría hacer, por ejemplo, un happy hour romántico. O sea, con baladas cantadas por, por... ¿Por? Por vos. Yo lo único que te puedo cantar es balada por un loco. Bueno, está bien, cántalo por mí, hacelo por mí, no lo hagas, porque hacelo por mí. Sí. Vos sabés que a mí me da felicidad ver a la familia unida y que se quieran. Somos grandes, no nos falta mucho tiempo para ir. No, no, yo no voy. No, no, yo no voy. Más dramática, por Dios. Pero, por supuesto, yo no voy a ningún lado, ¿qué me vas a llevar? ¿Te andaste sola? ¿Por qué me trajes que las piernas? Bueno, quiero decirte... Callate, muro, ahora te atiendo. Yo, este, reconozco que no fui el mejor padre, Aurora, esto es verdad. ¿Sermones? No, papá. No, no es sermón, ahora me estoy portando bien. Estoy caminando derechito, ¿viste cómo lo estoy haciendo? No me meto en quirombo, estoy tranquilo. Muy derechito, ¿eh? Con esfuerzo, pero derechito. A mí me hace realmente... No me defiendan más, ven, 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 ven. Bueno, papá, ¿qué? Sí, no, que me hace muy feliz saber que yo cuento con vos. ¿De cierto? Yo sé que no te di muchos motivos como para que vos te sientas de monto orgullosa de tu papá. Pero yo estoy orgulloso de vos. De verdad estoy orgulloso. Y cuando cantás... Yo soy ancho, ¿viste, Rosa? Pero cuando cantás se me rompe el pecho de lo ancho que me cuento. Por lo bueno o por lo malo siempre me hace llorar. ¿Es un sí? Para vos siempre es un sí, papu. Dame un beso a mí. Y a mí, a mí, a mí. ¡No! ¡Ah! ¿Qué lejos de vos, Carlos? ¿Qué lejos de vos? ¿Se te ocurre venir a ver me ha dado sin nadie? ¡Loca! Yo te mato, te mato. ¡Qué miedo que me da! ¿Por qué no me pagas? ¡No quiero verte más! ¿Quién te mató vos? ¿Quién te mató? No, nosotros quedamos en algo. Ahora por... No quiero que pises más. No existo más para vos. ¿Vos querés que te vuelva a meter una denuncia por maltratos graves? Tengo otra vida. No me importa si tenés otro adulto. ¡Callate! 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 Ya te dije que te iba a matar. Ya te dije que te voy a pagar. ¿Dale? ¿Cuánto me vas a pagar? ¿Cuánto me vas a pagar? Que después te vas del país. Yo te huy. Yo te huy. Ah, vos me ubicás. Dale. Vos me ubicás. Sí. ¿Tú te pensás que te tengo miedo? ¿A vos, maricón, que le pegas a las mujeres? Andate, andate, andate. Te contigo y te vayas, te vayas, te vayas, te vayas, te vayas. ¡Ay! ¡Qué miedo que tengo! ¡Mirá cómo tiemblo! ¡Hola! Sí, sí, mi amor, sí. ¿Cómo andan las chicas más lindas del mundo? Yo quiero que observes lo que es la bestia de tu hijo. No, no digas. En tu caso, nuestro, hijo. No, no, en esto sale a vos, Juan. Bueno, yo te voy a leer lo que es la prueba de ciencias. No, no me lo leas. Sí, te lo voy a leer. No tengo paciencia hoy para que me leas. La pregunta es esta. Nombre las características de los seres vivos. Y él contesta. Nacen, crecen y se reproducen. Está bien. No, continúa. Entonces la maestra le pregunta, ¿por qué no pone, Gusto? Mueren. Mueren. No, porque si se mueren, dijo él, dejarían de ser seres vivos. No tengo nada más que agregar. Extraordinario el chico. Lúcido. Ahí sale a mí. Ese es mi hijo. Bien, con inteligencia. Tiene un concepto a lo recontestado. Me parece tan inteligente y tan conceptual. Lo vas a llevar vos mañana al recuperatorio. Yo no puedo. No, no, tengo caso. Hagamos una cosa. Para no discutamos. Que venga a mi casa. Y... ¿Qué pasa? Yo digo, estudia conmigo. Me lo llevo al nene. Me duele mi casa, ¿entendés? El pronombre mi casa. Porque... Bueno, digo... Esta es tu casa, Juan. No, bueno, esta era. Esta es... Esto es casa. Lo otro es un derpa, un loft, un departamento de soltero. No, no, no. Sí, 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 sí. Un aguantadero. No, no es un aguantadero. Es un lugar donde yo estoy viviendo y ahí van tus hijos. Bueno, quiero volver a lo de Leopoldo a hablar de este tema. No, con Leopoldo. Mira, esto es que yo hablé con Leopoldo. Yo no quiero volver por ahora que vayamos los otros dos porque a mí me hace mal. Bueno, yo necesito. Esa es terapia de pareja, sos un espacio común. Cuando vos no decidís todo, ¿eh? No, porque lloramos los dos y no avanza el vínculo. Ah, yo sí, yo me siento mejor. Bueno, yo no quiero nada. Está en su cuarto. ¿Lo podés ir a buscar? Bueno, lo voy a buscar. Ah, una sola cosa te digo. Ah, pará. Este chico Federico, mi ahijado, tu ahijado. Sí. Está raro. Está grande. No, está muy grande. No lo reconocí cuando lo vi. Dije, ¿quién es este? Es una bestia. En un momento, viste, este viene de cano y me va a robar. Porque tiene, pidiste que tiene cara de angelito, pero es bravísimo. Ahora es un santo. Espérate tranquilo. Ah, ¿qué tal, Mirna? Mirna. Buenos días, Juan. Buenos días, Mirna. ¿Cómo te va? Muy bien, ¿usted? Mal, con vos. ¿Por qué? No, porque el otro día, ¿te acordás? Yo quise entrar a esta casa. Sí. Que también es mi casa. Sí, es casa. Yo le soy fiel a Ingrid. Sí, ya sé. No, pero no me gustó la mano en el pecho. Te lo digo bien porque siempre tuvimos una buena relación vos y yo hace muchísimos años y no me gusta que me maltrates, Mirna. ¿Sí? La señora me contrató. Ok, perfecto. Una sola cosa. Dígame. Yo ando necesitando una persona para mi casa porque a veces vienen mis hijos y yo no puedo con todo. Bueno. Si sabés de alguien, te pido por favor que me lo recomiendas. Yo tengo muchas chicas asistentes. Ajá, sí. En este momento tengo dos muy buenas, bilingües, y otras dos trilingües. No sé lo que usted necesita, dígame. No, bueno, yo te daré. No sé si están. Yo necesito a alguien que me limpie tres, cuatro calzoncillos que tengo ahí, me frise cuatro milanesas. Bueno, en todo caso, no sé, si la señora Ingrid me permite, le puedo dar una mano yo. Sí, por supuesto, por supuesto. Los calzoncillos, si querés, los podés traer acá, te los trabo yo. No, es una forma de decir calzoncillos. Estoy un poquito desbordado, a veces vienen los chicos. Por supuesto, por supuesto. Me quedo pensando a ver cuál es la mejor opción. Bueno, te agradezco muchísimo. Por favor, Juan. Bueno, voy a buscar al nena. Sí, voy a buscar al nena. ¿Cómo no? Bueno. ¿Mirna? Ingrid, dígame. ¿Vos no viste un anillo que estaba en esta cajita? ¿Anillo? Sí, un anillito que tenía como un nudito. No, la verdad que no. Me fijo en la caja rosada, a ver si quedó. Sí, no, es raro. ¿No sé? Sí, fíjate, por favor. No sé, porque estaba en esta cajita. La célula procariota. Es la que no es la otra. No me cargues, dale, que yo también lo tengo todo el día. Te estoy preparando. Dale, vamos. La célula procariota, ¿qué es lo que tiene? Cromosoma pared celular, membrana plasmática. La otra era... La célula procariota y... Eucalipto. Eucariota. No, dale, si sabés, si estudías, ¿por qué no te concentrás? Y es fácil. Es biología. No es tan difícil. Es mucho más difícil matemática. Papá, ¿qué tiene que ver biología, la célula procrear, eucalipto? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver con el TAP? A ver, decime. Nada, ¿para qué me sirve esto? A ver. No me matás. ¿Qué tiene que ver con el TAP? Todo no es TAP en la vida. Todo es TAP en la vida. No, pará, porque ¿sabés qué tiene que ver las células? Con el TAP, te lo voy a decir, mirá. Vene, parate, ven. Ven acá. No, te lo digo en serio, mirá. Por ejemplo, vos cuando bailás TAP, el cuerpo, las células se mueven. ¿Cómo bailás TAP? Por ejemplo. Perfecto, perfecto. Está muy bien. Es. Y voy yo. Mirá, me toca el cuerpo y lo ratito. Es. Es. Para, para. Ahí me tiró, para. Ay, viejo. Me tiró acá, me tiró. Está viejito, eh. Me tiró, me tiró acá. Agarrame, agarrame, agarrame. No, pará, despacio. Eugenio. Pero. No, porque me duele. Bueno, eso, a eso me refería con... ¿Qué tenés ahí? Nada. Vení acá, sentí ahí. Nada, no, no. ¿Qué tenés ahí? Nada. ¿Qué tenés, un machete? No. ¿Tenés chicle? Te prohibí los chicles por un tiempo. Está bien, listo. ¿Qué tenés? Nada. ¿No tenés nada? Son mis cosas. ¿Qué es eso, mis cosas? Te voy a dar un cachetazo. Bueno, ¿entendés para qué son las células? Bueno, repasemos una vez más. Te noto distraído. ¿Te pasa algo, Eugenio? Nada. No, no. Odio cuando me burlás. Mirame a los ojos. Te noto distraído. ¿Te pasa algo? No. No. Necesito demasiadas células en mi cuerpo. Sí, para, para que... Uy, ¿cómo está...? Ya mismo, ya me hizo un minuto, hizo un minuto. Ay, por Dios, pensé que estaba flipper. Te lo juro, por Dios, que habían traído, de verdad... ¿Cómo flipper? No, pero escucho. ¿Qué es flipper? Es el delfín. El delfín, te lo juro, por Dios. Bueno, chao. Ven, 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 ven acá, ven acá. No me digas chao, me cortaste el rostro así. Quiero hablar con vos. No, pero no puedo hablar con vos, Juan. No, porque lo tengo aquí, Eugenio. ¿Que no podés hablar conmigo? No, no. ¿Por? Porque no quiero tener problemas. ¿Conmigo? No, no, pará, pará, me dijiste que no tenía... No, no, no. ¿Te podés quedar un segundito acá que quiero hablar con vos? ¿Aurora? ¿Conmigo? Va, ahora sí, vamos, estudia, dale. Vamos a un recreo, Amargo, dale. No me digas, Amargo, que te diga así de revés. No me digas, no me gusta que me digas, Amargo, esas cosas que dicen los chicos. Soy, soy tu papá, no tu amigo. Una cosa, estudia, da todas las materias. Si invocás todas, yo te juro, a fin de año, ya lo decidí. Nos vamos a Villages, ¿eh? Villages es lo peor que hay, papá. Es lo peor que hay, papá. Es lo peor que hay. Vamos, recreo, 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 amor en el recreo, tu sonrisa, tu mar. Eso, eso es como los moniquitos de los autos. Recreo, 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 si la cantás, canta la... Uy, pará, pará, estudia, vamos. A Mar del Trata también te voy a llevar, la ciudad que más me gusta, te lo juro por ti. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? La habitante. Sí, pasa. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien. No, me dio como cosa, pasó, pasó. No. Gracias por recibirme. Hola. Hola. ¿Cómo va? ¿Qué haces? No, acá. Estudio por lo máximo. No, está estudiando biología. Ah, biología. No, bueno, te digo, bueno, ya se va a quedar unos dos días porque tuve un problema en tu departamento. Sí, en el piso, estoy cambiando los pisos y cañerías y otras cosas. Así que a lo mejor le voy a hacer la... ¿Qué estás estudiando? Biología. Ah, biología, yo era malísima en biología. ¿En serio? Sí, en matemática, en lengua, en historia, en geografía. En todas. Lo que era muy buena era en anatomía, ¿sabés? ¿En serio? Sí, en anatomía. ¿Por qué? Sí, porque yo llegaba, iba al colegio, en el recreo, me sacaba la ropa, venía desnuda, me dibujaba y decía... No, no, pero no. ¿Qué? Nada he mostrado, como era el hígado, el corazón, el fémur... No, para, querida, no. No, yo sigo mostrando el colegio. No, para, cállate la boca. ¿La partiste? No, Victoria, para un poquito, me vas a dar un infarto. ¿Qué pasa, dije algo malo? No, pero no, estás diciendo, mostrase el fémur. Utilicé mal un verbo. No, disculpame, era mal en lenguamente. No, pero vos íbos a un colegio de mujeres. No, mixto, de mujeres y varones. ¿Pero vos lo hacías delante de los profesores o no? No, era el recreo, con los chicos y las chicas, nada. No, no muestres estas cosas. ¿Qué mal? No, porque el pibe no está estudiando. Ay, no sé, siento que dije alguna mala palabra, me siento mal, perdón. Vení, vení. Sí, sí, anda pasando, anda pasando para ahí. ¿Te llevas al cuarto? Sí, te llevo al cuarto cuando llevo esto. ¿Sabes que hay una parte de anatomía que te podría empezar a mostrar? Sí, ahora voy, ahora voy, un segundito. Dale, dale, dale. Escuchame una cosa, que te diré, se te salieron los ojos así. Estudia. Calla, que esté rebuena. Estudia, 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 porque debes estar vigilando. Sí, lo que es vosos, la vasos. Calla, calla, per la boca. Victoria! Victoria! ¡Euge, qué haces acá! Te quería ver más... ...el pire en cara. La desplazada. ¿Qué pasa en tu balcón igual, eh? ¿Te querías pasar en mi balcón? ¿Estás loco? Es muy peligroso. No hagas eso. ¿Qué tienen? Mi viejo y el nabo ese de Félix lo hacen siempre. Sí, pero son adultos y a mí no me gusta nada cuando lo hacen. A los hombres nos gusta vivir con riesgos. ¿Vos me guiñaste un ojo? Mirá que no me gustan los cancheros. Está bien, perdón, me confundí, pero... ¿Qué? No. ¿Qué es eso? ¡Ay, qué lindo! No tanto como vos, pero... Bueno. Es muy lindo. ¿De dónde lo sacaste? En la feria del colegio. Vista en el Ivo. Es para Aurora. ¿Me lo estás regalando? Y sí. ¿Y por qué? Porque sí. Agujé. Está bien, si no te gustó, me lo das y hacemos que nada pasó. Sí me gustó, es hermoso. Pero no estoy acostumbrada a recibir regalos de alguien de tu edad. ¿Me entendés? Ya sé que soy chico, ¿qué se le va a hacer? Voy a crecer igual. Estoy tomando unas vitaminas que me están reayudando. Mirá, me parece muy bien. Vos cantás muy bien. Tendríamos que hacer un dúo vos y yo. Vos cantás, yo tapeo. Puede ser, puede ser, ¿eh? Puede ser. En serio, pensalo. Bueno, lo voy a pensar con tu mamá. No, con mi mamá no. Piensa demasiado mal. Bueno, ¿lo pienso con tu papá? No creo que te devuelva mi papá. ¿Por qué? Porque se mudó la vecinita ahora. Y está con ella. ¿Victoria se mudó acá con ustedes? Sí. Además vino con un par de valijas, así que estreno madrastra. Ah, qué bien. Ah, qué bien. Mirá qué bien. Bueno, no te jodes si la cortamos acá porque tengo que ir a llevar unos productos a la pelu y me tengo que preparar para hoy a la noche. ¿Sabés qué canto en el resto de mi papá? ¿El de mi abuelo? Sí. Sí, por eso estaba ensayando. No, prometemos que te vas a poner el anillo. Te lo prometo. Chau, linda. Chau, galana. Se llega a enterar a tu viejo que te rateaste y me mata. No se va a enterar. No, a mí no me gusta mentir. ¿Qué te haces? Te conozco. Conmigo no te vas a acercar, Melito, descalzo, te pido. ¿Cómo me conocés hace 10 años que no nos vemos? No, te huelo, te huelo. Yo tengo recuerdos de vos. Sos un pirata de chico. ¿Qué? Muy pirata, sí. Yo me acuerdo mucho más de vos. ¿A ver qué te acordás? La pileta del club, por ejemplo. Vos eras un ñomo así, me querías seguir a mí, te trepaste un alambrado, se te rompió la remera. Pará, y se me rompió la remera y tuve que ponerme un buzo. Sí, sí, no te pudiste meter a la pileta. Sí, me recuerdo. Ves que sos pirata malo. Malo, era de chico, eras malo, sí. Yo soy serio, estudio ahora. Ay, pará. Ni que estudiarás, ¿qué? ¿Ingeniería industrial? Eh, pará, el turismo es algo serio, eh. A ver, ¿y qué te gustaría hacer? Me gustaría viajar principalmente, me encanta. Ahora tengo una punta, te digo, si sale un contacto. Ay, qué bueno, contame, ¿qué cosa? Coordinador de viajerizados, a Bariloche, bondi y de vuelta. No, 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 me estás cargando. ¿Ves que sos un pirata? El viajerizados es lo más pirata que hay. ¿Por qué? Por las chicas, que están todas entregadas a las nenas y los coordinadores, vos viste lo que hacen. Joda, boliche, esto, se comen a las nenas. ¿Vos cuándo te vas a viajerizados? Este año. ¡Qué hijo de...! No, no, no. Aurora, necesitas ayuda, Aurora. Puedo sola, Félix. No, no te estoy hablando de la bolsa, te estoy hablando de que corres peligro, ¿me entiendes? ¿Qué necesitas? Tu vecino está loco, ¿vos sabés eso? ¿Qué le pasa, Juan? No, ¿qué, Juan? Te estoy hablando del otro, del ruso. Ay, basta, corta la Félix. No te das cuenta que necesito que me dejes en paz. No, 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 para, para, para. Te pido, por favor, que me escuches. Esto, escúchamelo un segundo. Lo acabo de ver, el tipo, en el palier de la casa. ¿Entendés? Estás discutiendo con una exnovia que tenía, no sé, no sabés lo que vi. No, no, lo quiero saber. No, no, es que lo tenés que saber, ¿entendés? Se le transformó la cara, se puso como loco, la agarró, la metió dentro del ascensor, en vez de la sala. Cortala con tus enroques, cortala. Si vos pensás que ensuciándolo a él vas a conseguir algo conmigo, estás muy equivocada. No, por favor, te pido, por favor, que me escuches. Te estoy hablando, el tipo es un golpeador, ¿entendés? Es un violento, te estoy hablando de su voz, ¿entendés de lo que te estoy hablando golpear? ¿De verdad pensás que te voy a creer? Después de todas las veces que me mentiste, vos me ves cara de tonta. Yo te mentí un montón, pero esta vez es cierto, mi amor, tengo... ¡Me volvés a decir mi amor y te tiro las bolsas por la cabeza! No, 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 para, 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 te estoy hablando en serio. Tengo miedo de que te pase algo malo. Lo peor que me puede pasar es seguir hablando con vos acá, Félix, no te das cuenta. Boris es una buena persona, tiene su carácter. Pero por lo menos no me miente. No es una buena persona, no me miente. Me gastes. ¿Estás segura de que no te miente? Estoy muy segura, sobre todo de su estado civil estoy segura. ¿Qué tiene que ver? No mezcles, te estoy hablando, que el tipo es un violento. ¿Me podés escuchar? Nunca te voy a escuchar, nunca, nunca. ¿Entendés lo que significa nunca? Rosa, eh, Rosa. ¿Qué pasa? ¿Dónde está Orlando, Orlando? Orlando no está, ¿qué querés? ¿Eh? ¿Qué querés? No, no, quiero, necesito hablar con Orlando. ¿Con vos? No, necesito hablar yo. ¿Vos conmigo? Sí, yo necesito hablar. Bueno, yo tengo que hablar con vos. Aurora está en peligro. Aurora está en peligro. Aurora está en peligro cuando está cerca tuyo, querido. No, 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 no. Ahí está en peligro. ¿Qué querés? No, 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 pero... Para, Rosa, te estoy hablando de otro peligro. ¿Sabés de quién te estoy hablando? A ver. De Boris. Boris, Boris. Lavate bien la boquita cuando hablas de Boris. Boris es una joya. Es ruso. Tiene que ver que sea ruso. Ruso. Por favor, ya sé lo que es, Iván, el terrible ese tipo. No, Boris es... Dios, ¿sabés qué? ¿Sabés lo que es? Es un golpeador, agarra las minas, pa, pa, la faja, lo vi yo. Y vos le sacarrás a las minas y les mentís, las embaucás, las envenenás. No, 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 pero para, para, Rosa, para, te pido, por favor, esto es una locura total. Yo mentí un montón de veces, pero te estoy diciendo la verdad por tu hija, créelo. Violencia de género, te estoy hablando. ¿Qué sabés vos? Vos haces violencia de género. No, no, no. Mirá, mandate a mudar. Andate con tu mujer. No te quiero ver mosca. A vos te llega a agarrar borlanquier. ¿Eh? ¿Sabés quién? ¿Quién? Del infinito al más allá. ¿Cómo? Ah. ¿Vos larquier? ¿Qué es? ¿Vos larquier, Rosa? ¿Vos larquier? Está muy bien. ¿Vos? Estoy hablando. Todos ustedes se van a arrepentir por no haberme creído a mí. Cuando la lastime a Aurora, cuando la lastime a Aurora. ¡Fuera de acá! ¡Fuera de acá! Hola. ¿Qué haces? ¿Cómo andás? Qué lindo que viniste. No, vine a buscar un par de cosas. Ah, ¿te vas otra vez? Dale, ya lo hice y lo hablamos, ¿no? De verdad, no me importa si no tenemos un hijo, Félix. Tenemos cosas re lindas. Pero no, pará, pará. Pará, no tiene nada que ver, pará. Necesito pensar un poco, nada más. ¿Qué pensar o irte con ella? Decime la verdad, qué importa, ya está. Pero, boluda, estoy solo. No estás solo. Estoy solo, ¿cómo querés que te lo de? No te creo, si no podés estar solo. Es cosa de loco, no me cree nadie. ¿Qué pasa? Yo no sé estar sola, estoy acá que... ¿No sabes lo que te extraño? Estar con una gente que ni conozco, que me dejó a Mirna. Date tiempo, Michelle, date tiempo. Yo también necesito tiempo, ¿ok? Dale. Bueno, ok, 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 te la tomo. Nos tomamos un tiempo, pero un tiempo posta, ¿eh? Para ver lo que pasa y para ver si podemos volver bien. Dale, dale. Hacé tu valija tranquilo. Voy a hacer mi valija. Solo. Pará, ¿querés que te la haga yo? No, en serio, yo soy buenísima haciendo valija. No, pero... Te la pongo toda por color. No, pero, boluda, ya, boluda, dale, déjame. Déjame hacer algo, ¿entendés? Necesito hacer algo por mí mismo, ¿entendés? Ok, o sea, tiene que ver con mi independencia. Me quiero hacer la valija aunque me salga mal, ¿ok? Bien, bien, ese es mi Félix. Apóyame. Ese es mi Félix. Andá, hacete la valija. Pará, 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 soltá. Escúchame, no es joda lo que te digo. Estás en pedo, vivís en pedo permanentemente. No estoy en pedo. Estás chupando mucho, Michelle. Bueno, pero larga esto, no es la solución. Ah, tengo una sorpresa. No, 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 no. Odio la sorpresa. Esta te va a gustar, mirá quién vino. No, esto que ves acá, aunque no lo puedas creer, es mi ahijado. Pero querido. Hola, mi amor. Igual. Ay, no, estoy mejor. Hermosa, hermosa, en serio. Vos, mirá lo grande que estás. ¿Qué haces? Ya me parece que estuve en el bautismo del... No, soy una madrina afectiva. No, no, no. ¿Qué tal? No, no, no. Michelle, Michelle, mi mejor amiga. Sí, si nos conocemos, yo lo tuve aún más de chicos, me acuerdo perfecto. ¿Qué tal es eso? Bueno, ¿cuándo llegaste? Esta mañana. ¿Y dónde estás parando? En lo del padre y la luna. Bueno, no va a parar, lo estás atocinando, el pobre chico. En lo de Juan, todo lo bueno de mi vida, se lo agarramos. ¿Vos estás bien? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Yo? ¿Sí, sí, estás bien? Estoy bien, pero no me gusta que me estés preguntando adelante. No, bueno, pero siento... Un poquito inestable, tengo un problema con Feli. Bueno, ya va a pasar, ya se va. Escúchame más, nos vamos así, seguís consolándola a Michelle. Ah, espectacular, porque ella justo se estaba yendo. No, no, yo me voy a quedar, colaca, no me entiendo. Por favor, lleválo, que los chicos están a pata. No, no. No, prefiero... No, me pido un tacho, me pido un tacho, me pido un tacho, porque no está para manejar. Claro, si me tenés un sope. Yo puedo manejar, ¿cómo no voy a poder manejar? Perdón, perdón, si me metas, si querés manejo yo, no tengo problema. ¿En serio? ¿Qué sol del cielo? Maneja él, ahí está, vamos. Bueno, cualquiera de estas noches te venís a comer. Me cociné, me cociné. Sí. Ay, escúchame, ¿sabés por qué me quieren ir como? Gracias, por acá te quiero. ¿Sabés por qué? Porque me interesa bastante tu opinión como hombre. Ah, ok, me molesta. En esto me está pasando a mí, porque esta vez es demasiado... ...homitando de los niños. Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy es una noche muy especial para mí. Y también lo va a ser para ustedes. Porque van a tener el privilegio de escuchar la voz más hermosa que he oído en mi vida. Y se las voy a presentar. Aurora, mi hija. Hola, buenas noches. Muchas gracias por estar. ¿Qué haces acá? Me trajo Aurora. ¿Vos no tenías que estudiar? No, papá me dejó, me gané un recreo hoy. ¿Tu papá te dio permiso? Obvio, abuelo, si no, no estaría acá. No, papá teң ¡Pendijo! ¿Eugenio? ¿Eugenio? ¡Eugenio! No empieces con... ¡Te conozco! ¿Eugenio? ¿Dónde estás? ¿Eugenio? ¿Qué pasó? No, nada. Fui al cuarto. Estaba estudiando acá. ¿Qué? ¿Eugenio? ¡Eugenio! ¡Eugenio! ¿Qué es eso? ¿Eugenio? ¿Por eso le pusieron a Eugenio? ¿Cómo decís? No, no, para, tranquilo. Lo que pasa es que estaba acá. No me distraigan. ¿Qué pasó? ¿Desde qué edad? Ah, sí. Se con... Pará, no. Este se fue. ¿A dónde? Este se fue. Este agarró la calle. Yo lo conozco. A ver, pará. ¿La calle? ¿Solo? Sí, la calle. Es un chico para agarrar la calle solo, me parece. ¡Ay! ¡Qué tranquilidad! Dios, no se puede estar un minuto tranquila. ¿Qué pasa, Juan? Desapareció. ¿Quién desapareció? ¿De qué estás hablando? Sí, desapareció, Eugenio. Estaba bajo mi tutela estudiando acá en el living. Yo voy al cuarto, vuelvo y, no sé, el pibe se esfumó. ¿A dónde se esfumó, Juan? ¿Qué estás loco? Ojalá estuviera loco. Así me encierran en un cuarto durante un mes y tengo una vida un poco más tranquila, Polaca. Sos un irresponsable total. ¿A dónde está? ¿A dónde está mi hijo? Mamá, tenés un mensaje acá, eh. No puedo hablar ahora porque estoy hablando con el inútil de tu padre que no puede ni siquiera cuidar a tu hermano. Polaca, no le hables así a mis hijas. Te lo pido, por favor. ¿Y de qué otra manera querés que le hable? A ver. Mamá, yo sé dónde está Eugenio, eh. ¿Cómo, cómo que sabés? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué sabés vos? En su restaurante está. ¿Está en el restaurante? Sí. Pero, pero, ¿qué hace ahí? No te digo. Cada vez que hay un quilombo y alguien de su familia vestida en el medio. Perfecto. Voy, voy, voy para allá. ¿Dónde? ¿Voy con vos? No, 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 para tranquilizar. ¿Dónde? 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 Está en el restaurante de mi padre. ¡Ay! Bueno. ¡Qué alegría que está bien! Estaba tan preocupada. Es como si fuese un hijo mío, de verdad. ¿Cómo un hijo tuyo, no? No, es que me sentí tan mal que desaparezca. No, bueno, no. Una cosa. Quédate acá. Que si querés... No, sí. Atendé lo que quieras. Si querés agarrá a la cocina, distraete... No sé prender una hornalla. ¿Cómo decís? No sé prender una hornalla. No, bueno. Hacé lo que quieras. Agarrá las cosas, pégate un baño, lo que quieras. Bueno, hago la tarea. ¿La tarea de quién? De Eugenio, para que me sentirme más tranquila. No, pero ¿cómo vas a hacer la tarea de Eugenio? ¡Cianobacteria! ¿En qué está metido tu hijo? ¡Cianobacteria! Es cosa que está estudiando. Quédate tranquila. Bueno, yo voy a verlo y vengo, ¿sí? ¿Estás bien? Sí. Tranquila, ¿eh? Ahora vengo. Perdona, es que yo caminaba por aquí y en tu alcoba vi la luz. Perdona mi actitud. ¿Se puede saber qué haces acá? Me trajo el abuelo. ¿Qué? Te voy a matar porque... ¿Por qué? Perdona. Y de vuelta estoy aquí. Creo que... ¡Me equivoqué! ¡Qué bella que te ves! ¡Ya no puedo seguir! ¡Mi vida eres tú! Tú, y solamente tú, tratando de explicar, su mano le tomé y la intenté besar. No sabes qué tan mal, no puede uno pasar, ausentándose de ti. Cada día yo traté, amar a alguien más, que fuese como tú. Ya beso y regresé, con mi vergüenza estoy, cara a cara frente a ti. Si me quedo, dímelo, y si tengo que partir, perdona, es que aún... Mi vida eres tú, y solamente tú, tratando de explicar, su mano le tomé y la intenté besar. Mi vida eres tú, tan solamente tú, abrázame y verás que aún en nuestro ser hay fuego que apagar. Mi vida eres tú. ¡Bravo, bravo! Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Bien vos? ¿Cómo te va? Bien. ¿Estoy interrumpiendo algo? Nada. Nada, me estaba poniendo crema. Ajá. Bueno, es lindo eso. ¿Mi hermano? Tu hermano se fue al restaurante de tu padre, parecía que Eugenio se escapó y se fue para allá. ¡Ah, mira qué bien! Sí. ¿Y vos te...? Me quedé acá. ¿Te quedaste acá? Sí. ¿Por qué? ¿Tenía que ir? No, no, no sé, me pensé raro. Mi hermano sale, vos te quedás acá jugando a la dueña de casa, es fuerte. Sí, así sí, como lo decís, es fuerte, pero bueno, soy la novia del dueño de la casa. No hay otra cosa que hacer que decir, así que... Bien. No sé, ¿necesitas algo más? ¿Otra pregunta? Sí, la verdad que sí. Recordame tu nombre primero. Victoria. Victoria. Sí, para no olvidarse. Vicky. ¿Sabés lo que hacemos? En todo caso yo te armo un Excel, ¿sí? Ahí con preguntitas, con mis inquietudes, te lo faxeo. Me encanta, me encanta la idea, pero mándamelo por mail. Más práctico hoy en día. Bueno, te lo mando por mail. Dale. No hay problema. Buenísimo. ¿Te vas? Sí. Bueno. Sí, sí, sí. Igual quédate tranquila, yo tengo llaves. Así que salgo yo, para que lo sepas a esto. Yo acá entro, salgo, hago la mía. Claro. ¿Está bien? Agarrarte. Sí. Igual, tenés cuidado, no te sorprendas un día. Te acompaño. No, no, no. Dejá. Ahí está. No. No. Aurorita, Aurorita, vos sabés que tenés algo que no te pertenece, que me pertenece a mí. Ingrid, no sé de lo que hablas. Del anillo que me robaste. Pero, ¿qué pasó? Que su hija es una ladrona, se llevó mi anillo. No, yo no te robé nada. Pero a mi hija, ¿cómo va a ser una ladrona? Yo que lo estoy tratando de decir. Hablemos esto afuera, por favor, los clientes. ¿Para qué pasó? ¿Por qué gritas? Es un escándalo, ¿qué es esto? Ella tiene el anillo que vos me regalaste para mi compromiso, Juan, mira. ¿Qué tiene? ¿Quién? ¿Cómo te va a robar un anillo? Que Auror es capaz de robarte el anillo. Sí, por supuesto. Dejá, no me defiendas. No, no, te estoy... Yo no te robé nada. Bueno, entonces, ¿puedes explicar cómo es que lo tenés puesto en el dedo? Eso, terminemos con esta discusión que la gente como mira antes. ¿Por qué lo tenés en el dedo? Explícale y ya está. ¿Quién te lo regaló? Me lo regalaron. ¿Se lo regalaste vos, Juan? ¡Salvaje! ¡El anillo de nuestro compromiso! No, no. No, no me lo regaló él, ¿no? No, por eso. Explicá bien, por favor. ¿Quién te lo regaló? No lo puedo decir. No, pero te... No, no, no... No, no lo voy a decir. Pero lo tenés que decir porque se va a generar una situación cada vez peor. Se hace la misteriosa ella. Mirá, si no lo quiere decir acá, le voy a meter una denuncia y se lo va a decir a un policía. Y así vestido como está, se va a comer un garrón en alguna cárcel de por acá. Señora, ¿cómo va a meter una denuncia? ¿Me permitís, Auror? Dame la mano. Te lo pido, por favor. A lo mejor, Polaca, mira bien porque vos sos un poquito escandalosa. Este anillo es parecido al que vos pensás que es. No me desacredite, Juan. Yo sé perfectamente. ¿Se puede saber qué está pasando acá? No, vengo, vengo. Sí, no, no, me imagino. Menos mal que la llevamos hasta la casa. Si no, chocaba. Si manejaba ella, chocaba. Tío, me di un poco de pena, ¿eh? Ay, re, re. Pero bueno. El tipo me refiero a Félix, que es el mejor amigo de mi papá. Ella es la dueña de este departamento, ¿sabías? Che, qué bajón querer tener un hijo y que tu marido te deje, ¿no? Ay, ni hablar. Un garronazo. De mí. Sí, la verdad, por... ¿Hola? Hola. ¿Qué haces? Bien, ¿y vos? Vos estás, eh... Estoy acá, viviendo, ¿sí? ¿No te dijo tu papá? No, no me dijo nada. Bueno, no importa. Es la casa de mi papá. ¿Está todo bien? ¿Él está acá? No, no está. Se fue a resolver algo de Eugenio. Che, presentame. Bueno, eres Federico, el laijado de mi papá. Sí. ¿Cómo va bien? Bien, bien, sí. Juan siempre me habla. Y vos vas a estar unos días acá, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, encantado. Igualmente. ¿Y vos sos? Victoria. Ella es la novia de mi papá. Ah. Sí. Me encanta ese título, sí. La novia. ¡Paren de mentir! ¡Que alguien diga la verdad! Por favor, Polaca, la gente está parada de hacer escándalos. Te lo digo en serio. ¡Cortala! Acá tenés tu anillo, Polaca. Yo no te robé nada. ¿Se puede saber qué está pasando? Por favor. Por favor, discutamos esto afuera. Están los clientes. Pero basta. Están tratando a tu hija de ladrona. ¿Qué? Ya me interés con lo que tú. A ver, dice... ¿Aurora ladrona? ¿Pero qué es esto? No puede ser. Perdón. ¿Ladrona? Alguien dijo algo de robar. Yo acabo de llegar hace dos minutos, así que no tuve tiempo de robarme nada. Ya te la... Nadie te dio bola en este entierro. Por favor, Deni. No, sí. Porque si hablan de robar es mi entierro. Yo tampoco me voy a hacer cargo de los choreos ajenos. Por favor, Deni. Borrate. No. Yo vine acá, Ingrid, porque estoy atravesada por la angustia por la desaparición del chico. Basta, Ingrid. Ya tenés tu anillo. Ya está. No, esto ya está. No termina así. Yo te voy a meter una denuncia que va a ser en cana. No, no. Escuchame, escuchame. Aurora no hizo nada. Yo fui. Yo te saqué el anillo. Ahí está. ¿Cómo? ¿Cómo sacaste vos el anillo? Veo que el ladrón estaba en su familia, señora. Tranquilicémonos, papá. A ver si te lo llevas al nene. Eugenio. Este, pero. Déjame decirte que la cleptomanía es una enfermedad. Cállate la boca. Jodida, vas a sufrir mucho. Deni, por favor. ¿Cómo es que lo tiene Aurora, entonces? Yo se lo regalé porque la amo. ¿Cómo? Ah. Ah, bueno. El quilombo. Bueno, sí. Está muy bien. A ver. Es verdad, me lo regaló él. ¿Y vos aceptaste el regalo de un nene, de un tontito que no sabe lo que hace? Sí, vaya, vaya, vaya. Me estás haciendo doler. Basta, Aurora. Te lo estoy pidiendo bien. Me lo estás pidiendo mal. No, bueno. Vamos a hablar, eh. Vos tenés que pedir permiso porque si es de tu madre, es algo que yo le regalé. Déjame decirte una cosa. No, no, no. Son dos minutitos, Juan. Son dos minutos y déjame hablar con el chico. Yo empecé a afanar a tu edad, ¿sabes? No, no, no cuente, no cuente. Pará. Déjame, Juan. Primero cositas chicas, boludeces. No. Hasta que un gran día. Sí, y hoy lo puedo decir porque estoy rehabilitada. En vías de rehabilitación. Bueno, bueno, bueno. Un día le saqué a papá... ¿Qué? ...15 lucas. ¿Cómo? ¿Fuiste vos? Sí, fui yo. Y hoy te lo puedo decir. Ay, ay, ay. Ay, no, no. Tranquilo. No, no, no. No, vení. No, pero papá, lo pasa que 15 lucas lo necesitaba para levantar una hipoteca. Y esta se lo fanó. Vos viste como las cosas de la familia salen. Tranquilo, papá, tranquilo. ¿Cómo querés que me ponga? No sé cómo, pero así no me gusta. Bueno, ponete en mi lugar. ¿Entendés? Pensé que te quedó claro que no quiero que te acertes a ese tipo. Nada más. No sabía que era una orden. No es una orden. Es un pedido, nada más. ¿Vos no te das cuenta que esa familia nos hace mal a nosotros? No me gusta que te metas en lo que no conoces. ¿Por qué hablas de lo que no sabes? Mi amor, mi amor, mi amor. No, escuchame. No seas inocente, en serio. Hay cosas que no necesito que me la cuente para saber cómo son. Ok, ok. Te entendí. ¿Qué pasa? A ver, ¿qué pasa? Que te entendí, pero que esta noche quiero estar sola. ¿Sola que necesitas? Sí. Al único que le pones límites acá es a mí. Pues... Bueno, escuchame. No es una amenaza ni nada. Pero espero que cuando te des cuenta, que no sea tarde. Mira, yo no te voy a retar. Por ahora, te voy a dar un consejo. Mirame cuando te hablo, por favor. Mirame los ojos. Eugenio, te estoy... Ahí, ahí está. Que no estudies. Ya me tenés acostumbrado. Sos difícil para el estudio, yo lo reconozco. Bueno, a mí no me tiene acostumbrada, porque yo todavía tengo fe en él. Déjame terminar. Y salve a esta familia. Le quiero hablar. Es una conversación de padre con el hijo. Hola, no soy invisible. No, ya sé, pero déjame... Habla, habla. No, tiene razón tu madre. Estudiar hay que estudiar. Yo quiero que estudies. Pero me importa también esto. Es la cuarta vez que te vas a la calle solo. Ya te lo dije una vez, te lo dije la cuarta. ¿Sí o no? Te quito la play, te quito todo. No lo haces más. ¿Qué querés? Es que canta bárbaro. Yo sentí que... Que tenías que venir. ¿Y también sentiste que le tenías que robar el anillo y dárselo a Aurora? Vos sos una fea, mamá. Yo no soy chorro. Yo ya sé que vos no sos chorro, pero ¿cómo se te ocurre robarme el anillo de compromiso que me regaló tu papá y regalárselo a la peluquera? ¿Qué? Es que... Soy enamorado de ella. Vamos. No, para, para. No lo golpees. No le tires así. Es una edad que necesitan decir este tipo de cosas. Lo que pasa es que bueno... ¿Vos lo sabías? No. ¿Vos lo sabías si lo estás protegiendo? No, bueno... Más que protegiendo, vos lo estás usando. No, para. Es verdad. ¿Sabés que yo teño? Yo te voy a decir la verdad. ¿Qué pasó? A ver, ¿me querés decir algo? No. Él un día me contó una cosa que yo no te lo quería decir porque él me miró a los ojos y me dijo, papá, por favor, esto muere entre vos y yo. Bueno, no murió. Si murió. No, 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 porque acá revivió. Así que yo te voy a decir una cosa. Tu papá te está usando, hijo. No digas cosas. Porque el que está enamorado de Aurora es él. ¿Eso es verdad? No, para. Polaca, decís cosas después. Te arrepentí y me decís perdón, perdón, perdón. No, tu mamá cuando se pone... ¿Eso es verdad? Mira, hay cosas que... que son cosas de primero de grandes y no me claves la mirada. Sí, eso es verdad. Ahora andá allá que quiero hablar con tu madre. ¿Te puedo creer, papá? No, no le crees. No le creas, mi amor. No le creas. Me va a dar un infarto, te lo juro. Anda. Ya te dio. Anda, ahora... No, mi amor, ya vas a ver la verdad. Vení. No, no está bien. ¿Qué querés? ¿Qué querés de mi vida? Me va a dar una miplegia, te lo juro por Dios. ¿Qué te va a dar un infarto si no tenés corazón? Tenés una piedra. No, no, pero ¿cómo le decís una cosa así al nene? Mira, la oriola que tengo, te lo juro por Dios. ¿Cómo le vas a decir que yo estoy enamorado de Aurora? Él me roba el anillo y vos le robás su primer amor. No, no. ¿Cómo le decís una cosa así? Lo que se va a poner mal. ¿Sabés el crecimiento de este chico? Lo que va a ser... ¿El corazón, vos? No, no tengo corazón porque vos me lo cargó. ¿Viste todo? Mira, no hay nada. No tengo absolutamente nada. Un agujero. Te juro por pará, por acá. Pará. Dame un poco de paz. Vale, voy a ver. Voy a ver cómo está el nene. A ver. A ver cómo está el nene. ¿Saben cuál? El ducado. Está buenísimo. ¿Eh? Nunca fui. ¿Está bueno? ¿No lo conocés vos, chico de bunda? ¿No lo conocés en serio? No, hay cosas que no conozco. ¿Saben cuál está re bueno pero que es increíble? ¿Cuál? Posta de farm. ¿Fuiste? No, lo vi por internet. Los amigos míos son los dueños de ahí. ¿No me podés? ¿No te podés? Hola. 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 ¿Están tomando? No. ¿Cómo estás acá? ¿Bien vos? Muy bien. Acá estamos charlando. ¿A picada? Estamos viendo dónde vamos a bailar el sábado. ¿Sabés que estoy con el estómago vacío? Salud. Un poquito. No, para un poquito. Pará de tomar porque no, no, no. Ay, papá, un poquito. Estamos charlando para salir. El sábado controlado. ¿Dónde vamos a bailar? ¿A dónde? Estamos viendo si vamos a The Farm que tengo unos amigos ahí. Cuando decís vamos, van, ¿no? Vamos. Vos también. ¿Cómo que no? Te conocí. Yo no bolicheo más. Es verdad. Vos te conocí. Ella y yo nos conocimos en un boliche. Lo que pasa es que después de diez años... No, pero yo no. Son edades distintas. No puedo salir. Acaban de dejar esto. Es para el dueño del departamento. Pero yo no soy el dueño de este departamento. Vale, él o igual. Vale. Y sí. Lo que pasa es que yo... No necesita salir con mi hija a bolichear. No, vamos a ir. Ahí sigue fuerte el pal. No sé si... Mirá, por medio de presente y en nombre del consorcio de este edificio tenemos el honor de invitarlo a participar de la fiesta anual de disfraces que tendrá lugar en el salón de usos múltiples. Qué bueno. Es qué onda. Con el objeto de fomentar la relación de amistad entre aquellos que aquí conviven. Espera un baile de disfraces acá. Muy bueno. Bien, bien. Me gusta. Yo voy, ¿eh? Yo voy a full. No se peinen. Yo soy disfrazado borracho. Yo estoy viviendo acá. Disculpame, yo puedo ir. Ahora soy una vecina más. Vos sabés que yo de pendejo iba mucho a los bailes de disfraz, ¿eh? En el colegio me disfrazaba de mazamorrero. Ay, Dios. Qué depresión, ¿no? Bueno, perdoname de mazamorrero. Iba muy de mazamorrero. Che, ¿alín quiere helado? ¿Helado? ¿Pedimos? Dale, cuidamos. Yo quiero. Pero vamos a ir. Si te dejó pasar. Che, pará un poco y le miraste el culo a alguien. No, no, no. No, te vi que relojeaste así. No, estaba pensado. Pará un poquito. Te quiero felicitar, padrino. Te quiero felicitar. ¿A mí? ¿Por qué me querés felicitar? Sí, por tu novia. Está buena. No, no es mi novia. Ah, ¿no es tu novia? No. Bueno, pero vos sos joven, estás empezando de nuevo y me parece que estás muy bien. Sí, pero no se lo digas a la polaca. Que yo soy joven porque no, porque yo soy madrina. ¿Vos te pensás que yo soy chuma? Yo no ando corriendo. No, no, ya sé. Dorme con vos ella, acá en tu cuarto, digamos. ¿Es un reportaje esto? No, no, no. No, no. No, porque quieres armar la distribución, nada más. Ah, ¿de los cuartos? No, vos vas a dormir, yo te voy a colocar. Yo te voy a colocar bien. Ahí, ahí demora. ¿Por qué no vamos mejor a pie? Total, no es tan tiempo. Nos acompaño. ¿Te aplicaste la bicicleta para ir? Sí, sí. No, no tengo ahí, no. ¿Tenés vos plata? Ahí. Sí, sí, yo... ¿Qué se armó acá? ¿Aurora? Ey, pará, pará, pará. ¿Aurora? ¿Qué pasa? ¿Te estás escapando? Quiero hablar con vos. ¿No podemos hablar? ¿Te pasa algo? Sería mejor que entraras, te están esperando, ¿no? ¿A mí, quién, quién? ¿Ya estás conviviendo? Sos rápido para la convivencia. No, no estoy conviviendo, si querés te cuento. ¿No? No, no estoy conviviendo. Te cuento. Victoria, tuve un problema. No, no me interesa, no quiero saber. No, si me estás preguntando por qué querés saber, te cuento. No. Bueno. ¿Qué pasa? ¿Por qué me esquivas? Todo el día me estuviste esquivando. Te quería ver. ¿Pasa algo? Sí, no tengo que hablar con vos. ¿No tenés que hablar conmigo? No, decime porque me hay que cruzar. ¿Qué pasa? Mejor así. ¿Qué, no vas a hablar más conmigo? ¿Vos mañana no vas a la fiesta de disfraces? ¿A la del consorcio? Sí, a la del consorcio vas. Boris no va a querer que vaya. ¿Quién? Boris no va a querer que vaya, pero... ¿Por qué Boris no te prohíbe hablar conmigo? Eso es nuevo para mí. Me pidió que me alejara de vos y de tu familia. ¿Pero por qué? ¿Qué le pasa a macho capacho? ¿Qué tiene miedo? ¿Tiene miedo de mí? Está loco. ¿Y vos qué? ¿Le vas a hacer caso? ¿Qué te...? ¿Por qué te...? ¿Por qué me bajás la mirada? Yo no... Perdón, yo estoy hablando con Aurora. Vos sos una mujer con una personalidad. Esta mujer con esa personalidad tiene miedo. Pero... ¿El miedo de...? ¿De qué miedo de mí? ¿Miedo de qué...? Miedo de quedarme sola. Miedo de seguir perdiendo. Ya perdí muchas cosas en mi vida, ¿sabes? Lo perdí a Félix. Te perdí a vos. No. Antes de tenerte. No. No quiero perder más. No, a mí no me perdiste, para. Más que no me perdiste. Te escuché cantar hoy. ¿O me lo cantaste a mí? No. No, no te lo canté. No te miré. Te pido, por favor. Yo te vi... Me... Yo siento algo muy fuerte por vos, Aurora. Vos me lo cantaste. Yo te vi. Cantámelo un poquitito más. Cantame un segundito, por favor. Estaba tan linda, por favor. Mi vida eres tú, y solamente tú, tratando de explicar su mano. Por favor. Por favor. ¿Sabes qué? Estoy empezando a no creerte. ¿A mí cómo? Me duele lo... Me duele mucho lo que me decís. ¿Cómo yo te voy a mentir a vos? Lo que está pasando con Victoria acá, también te pasa a vos con... con el bobo de Boris. Boris dice, Boris dice, cualquier pelotudo. No sé cómo vos me hace daño. Boris es un chico tonto, ya te lo digo. Y es verdad que me hace daño. Yo jamás te haría daño a vos. ¿Cómo te voy a hacer daño a vos? No lo escuches a Boris. Te lo pido, por favor, Aurora. Yo... Y es verdad que me hace daño. Se derrite el helado. ¿Eh? Que se derrite el helado. Sí. Ah, sí, ya... Bueno. Eh... Buenas noches. ¿Vamos? Sí, claro, claro. Estaba... Buenas noches, Aurora. Buenas noches. Buenas noches. Suena esto triste. ¿Eres chocolate? Te saca del bajón. Y acaricias que no digo ¿A dónde vas sin mí? ¿A dónde vas sin mí? ¿A dónde vas solamente vos? Sí, sí, sí. Juan I'm Batman Espectacular Vamos I'm Batman ¿Quieres hacerte corte, peinado, pintura? Corte, corte, tengo ganas de cortarme No sé si el pelo Quiero hacerme algo Algo como vos, Aurora Un poco de eso que tenés Que hace que los hombres vuelvan tan locos Ma, ¿qué haces? ¿Cómo te fue? Mal, Batman se quedó con Batichica y Geman no aportó ¿Qué pasa? ¿Qué querés? No, a vos te pregunto, ¿qué pasa? ¿Qué le estás haciendo? ¿Qué? ¿Estás contento ahora que me echó de la casa? Le tocas un dedo a Aurora Y te la vas a ver conmigo Agarralte el con un tipo Ay, qué bien, ay, qué bien, ¿eh? No, te vas a saber que esto tiene y no duele No duele, mirá que... Bueno, basta, 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 basta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uno, dos, tres ¡Nos casamos! Bien No sé si es ponerme contento o suicidarme, pero bueno Cualquiera de las dos es valida No, ponete contento Bueno, está bien, vayan con todo Me parece bien, ojalá que les vaya bien, mejor que a mí Discúlpame, ¿Boris Krakow vive acá? Sí, sí, es mi vecino ¿En qué departamento vive? No, yo no te puedo dar esa información porque no sé quién sos ¿Qué te pasa? Yo fui su pareja antes que se fuera al extranjero Y lo estoy buscando para darle una citación de la justicia Decís, el superhéroe, eso es un supertarado ¿Pero qué es supertarado? ¿Cómo me permite que...? ¿Qué permite que...? A ver, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa con los vecinos, vale? Por favor, pensalo, pensalo Me faltaría por vos como... Pocket Batman Cada vez que escucho a mi corazón Me lleva corriendo a buscar tu amor Que me da alegría en el alma ¡Oh, oh, oh, oh!